En un video anterior les expliqué a detalle cómo funciona un amplificador clase AB desde cero, y hoy en esta primera de dos partes voy a hacer lo mismo pero con un amplificador clase D. ¿Necesitas fabricar PCBs de gran calidad electrónica y visual a bajo precio? Pues JLCPCB, que son los patrocinadores del video de hoy, son una opción ideal para hacerlo. He pedido mis placas en esta empresa desde hace ya muchos años, y mi colección de circuitos impresos es muy amplia, ya que cuentan con una gran variedad de colores, grosores, capas, tamaños, materiales, en fin, todo lo que nuestros proyectos necesitan para estar a la altura de los requisitos modernos. En la descripción del video encontrarán enlaces que les permitirán obtener cupones e información de utilidad sobre cómo utilizar sus servicios. Gracias JLCPCB por patrocinar este video. Este tipo de amplificador se basa en la alta eficiencia que se puede lograr tomando elementos de la electrónica digital para así lograr potencias de salida muy altas en tamaños reducidos y disipando poca potencia. Lo primero que necesitamos es una señal triangular o diente de sierra, a una frecuencia mucho mayor a la frecuencia de la señal de audio. Usualmente se encuentra entre los cientos de kilohertz hasta las unidades de megahertz. Tanto esta señal como la de audio que deseamos amplificar, se llevan a las entradas de un comparador analógico. Por ejemplo, la triangular va a la entrada inversora y la señal de audio va a la entrada no inversora. Recordemos que, si la tensión en la entrada no inversora es más grande que la tensión en la entrada inversora, la tensión de salida es positiva. Y si la tensión en la entrada inversora es más grande que la tensión en la entrada no inversora, la tensión de salida es negativa o nula, dependiendo de con qué tensiones se alimente ese comparador. Para eliminar la variable de la fuente de alimentación y para efectos de la explicación, la tensión de salida del comparador será representada como un 0 lógico o un 1 lógico. Y además, para ver el efecto cómodamente, usaré una señal triangular que tendrá una frecuencia solo 10 veces mayor a la frecuencia de la señal de audio, y esta será representada como una señal seno. Ahora es momento de señalar los instantes de tiempo en los que las señales se cruzan. Analizando todos los casos y graficando la tensión de salida del comparador, aparece una señal PWM, que tiene dos características importantes. Primero, su frecuencia es la misma que la de la señal triangular. Y segundo y más importante, cuando la señal seno aumenta su amplitud, el ciclo de trabajo es mayor, y cuando la señal seno disminuye su amplitud, el ciclo de trabajo es menor. Es decir, convertimos una variación de tensión en el mundo analógico en una variación de ciclo de trabajo en el mundo digital. Ahora, es posible pasar esta señal PWM por una etapa que le aportará la potencia necesaria para llevarla al parlante, conformada por dos MOSFET complementarios, usualmente el de canal N en la parte inferior conectado a tierra y el de canal P en la parte superior conectado a una fuente que llamaremos BDD. Y vamos a fijarnos en la tensión que se ve en el nodo que une los dos drenadores de los MOSFET. Cuando existe un onológico, el MOSFET inferior se enciende, llevando la unión entre los MOSFET a tierra. Podría decirse que hay un serológico. Y cuando existe un serológico, el MOSFET superior se enciende, llevando la unión entre los MOSFET a BDD. Podría decirse que hay un onológico. Como ven, la señal PWM obtenida tiene el comportamiento inverso, lo que más adelante se puede resumir en que la fase de la señal de salida queda invertida a 180 grados. Pero esto no es muy importante al estar en lazo abierto, y luego verán que este comportamiento o se corrige fácilmente o no es relevante. Como la tensión y corriente de esta nueva señal viene de una fuente que se espera puede entregar tanto tensión como corrientes elevadas, tiene lo necesario para controlar a un parlante. Pero antes debemos recuperar la información importante, es decir, la variación de tensión en el mundo analógico. La tensión DC o promedio de una señal PWM depende del ciclo de trabajo. Quiere decir que, graficándolo sobre la señal PWM, ahí es donde se encuentra la señal seno, en baja frecuencia. Entonces, necesito conservar las bajas frecuencias para recuperar la señal seno, pero también eliminar las altas frecuencias para evitar que el PWM pase al parlante. Y la solución es usar un filtro pasabajas LC, para el cual se calcula una frecuencia de corte que sea lo suficientemente alta como para no acercarse al ancho de banda audible y así evitar perder información en lo que audio respecta, y lo suficientemente baja como para eliminar la mayor cantidad de señal PWM. Aunque este tema requiere un poco más de tiempo y lo retomaré más adelante. La etapa de potencia le da el nombre de amplificador clase D a medio puente, pero al alimentarse con BDD tierra, cuando no hay señal de audio, tenemos un nivel de CD-BDD medios que debemos retirar, y para eso utilizamos un capacitor de acople hacia el parlante, lo que naturalmente genera un filtro pasa altas, que debe ser calculado considerando los mismos criterios del filtro anterior, y podría decirse que este amplificador está listo, pero vamos a ver más en detalle algunas etapas y de paso varias formas de mejorarlo. Primero, la resistencia de encendido de los MOSFET de canal P es naturalmente más alta que la de su contraparte complementaria de canal N, por tanto disipará más potencia cuando esté en zona de saturación. Segundo, si usamos una fuente de distinta tensión para el comparador y para la etapa de potencia, tenemos un problema con el MOSFET de canal P. Si ambas fuentes son iguales, digamos 12 voltios, en la puerta tenemos 0 voltios y 12 voltios, y en la fuente siempre tenemos 12 voltios, entonces calculando la tensión entre la puerta y la fuente, tenemos menos 12 voltios y 0 voltios respectivamente, saturando y cortando el MOSFET correctamente. Pero si ahora BDT es mayor, que es lo esperable para tener mucha tensión en el parlante, digamos 36 voltios, ahora la tensión entre puerta y fuente será de menos 36 y menos 24 voltios. Quiere decir que en menos 36 voltios el MOSFET se daña, y en menos 24 voltios, si no se daña de milagro, está recontrasaturado, pero debería estar en corte. Tercero, conectar el comparador directamente a los MOSFET es mala idea. Recordemos que un MOSFET tiene entre puerta y fuente un capacitor parásito, y la idea es cargarlo y descargarlo lo más rápido posible, para que pase de zona de corte a zona de saturación, y viceversa, de la forma más rápida posible, evitando que esté mucho tiempo en zona activa o zona ómica, donde las pérdidas aumentan considerablemente conforme la corriente que recibe el parlante aumenta. Un comparador analógico usualmente puede entregar unidades o decenas de miliamperios, es decir, el capacitor parásito se cargará y descargará lentamente, aumentando las pérdidas. Para solucionar estos tres problemas, primero debemos reemplazar el MOSFET de canal P por uno de canal N, pero como ahora el pin de fuente está flotado, es decir, no se referencia con respecto a tierra sino al nodo que se conecta al inductor, necesita un circuito especial denominado bootstrap, pero no lo trataré aquí porque el tiempo no da. Si les gustaría que hiciera un video específicamente dedicado a los drivers para MOSFET, déjenmelo en los comentarios. Para poder encender y apagar los MOSFET de forma rápida, eficiente y con protecciones adicionales, es mucha mejor idea usar drivers integrados, como este, el IR-2184, que recibe señales lógicas de la familia de 3.3 y 5 voltios, posee un pin habilitador, también un dead time de 500 nanosegundos, admite controlar MOSFET que se alimenten con hasta 600 voltios, y permite entregar y sacar 1.4 amperios y 1.8 amperios respectivamente de las puertas de los MOSFET. Cuarto, el nivel DC del filtro LC debe ser eliminado, y para eso tenemos un par de opciones, pero para mí la mejor es añadir otro medio puente para lograr un puente completo. La señal PWM que recibe esta nueva etapa debe ser la señal PWM con la que estamos trabajando pero negada, y se puede lograr pasando la señal PWM anterior por una compuerta NOT, o generando una nueva señal PWM a partir de otro comparador analógico, pero esta vez con las entradas invertidas para lograr el comportamiento inverso. Para efectos de la explicación, voy a simplificar los cuatro MOSFET, la carga y los drivers, y esta es la secuencia T encendido y apagado de los MOSFET, en donde se puede observar que, el sentido de la corriente de la fuente se mantiene, pero el sentido de la corriente que recibe la carga sí cambia, logrando semiciclos positivos y negativos en la carga, con picos de tensión de BDD positivos y BDD negativos, permitiendo tensión positiva y negativa en la carga, a partir de una tensión únicamente positiva en la fuente, esto es una gran ventaja. Con el puente completo, se acostumbra a añadir otro inductor en serie al capacitor, de un valor de L medios, de tal forma que todo el conjunto siga con la misma frecuencia de corte, pero aumentando la simetría del circuito, logrando que las componentes parásitas se igualen lo que más se pueda en ambos brazos del puente, mejorando el desempeño del circuito. Ahora hablemos de la frecuencia de corte del filtro LC. Como lo mencioné anteriormente, debe estar por encima de las frecuencias audibles y por debajo de la frecuencia del PWM. La fórmula para calcular la frecuencia de corte en este filtro es esta. Y para amplificadores clase D, comúnmente se encuentra entre los 20 y los 50 kHz. Y la frecuencia del PWM, como solemos decir en electrónica, debe ser mínimo 10 veces mayor a la frecuencia de corte. Con frecuencias del PWM más pequeñas, será bastante evidente tanto visual como auditivamente. Ya hablamos de frecuencia de corte, ahora hablemos de factor de amortiguamiento. Como sabrán, al conectar un parlante al filtro, que en la banda de frecuencias audibles predomina su componente resistiva, obtenemos un filtro RLC, y este filtro tiene un factor de amortiguamiento. En el ETSPICE monté el siguiente circuito, de tal forma que la frecuencia de corte sea de 40 kHz, y voy a ver la respuesta en frecuencia del filtro variando el valor del parlante desde 2 ohmios hasta 24 ohmios, con pasos de a 2 ohmios. Dejando de lado la fase por un momento, es decir, centrándome únicamente en la amplitud, se puede ver que, justo en la frecuencia de corte, la resonancia LC se hace evidente. Para valores más pequeños en el parlante, la resonancia es amortiguada fuertemente y el filtro empieza a eliminar gran parte de las frecuencias que no debería eliminar. Para valores altos en el parlante, la resonancia se amortigua levemente, pero ahora el filtro realza las frecuencias que no debería realzar alrededor de la frecuencia de corte. A ojo, la mejor gráfica es la de color cian, que empieza a eliminar las frecuencias de corte donde debe hacerlo, pero tampoco opera sobre frecuencias que no debería eliminar ni realzar. De hecho, si dejamos de lado la escala en decibeles y nos pasamos a una escala en voltios, se hace mucho más evidente. La respuesta cian es el camino a seguir. Esta respuesta corresponde a la de un parlante de 8 ohmios, que no es casualidad, porque para este valor de parlante calcule un factor de amortiguamiento de 1 sobre raíz de 2, o 0.707, que es el más recomendado para estos amplificadores, y se calcula con esta fórmula, que depende no solo de los valores de L y C, sino también del valor del parlante. Entonces, infinitos valores de L y C pueden darme una frecuencia de corte en concreto, pero deben ser calculados basándome en el parlante que voy a conectar para poder controlar el factor de amortiguamiento, y las fórmulas que deben seguir para hacerlo están en pantalla, que fueron deducidas asumiendo que desean un factor de amortiguamiento de 1 sobre raíz de 2. En este orden de ideas, regresando a la frecuencia del PWM, lo ideal sería usar frecuencias muy altas para que el filtro elimine la mayor cantidad de PWM, y están en lo cierto, pero recordemos que altas frecuencias requieren componentes que sean capaces de responder muy rápido, y suelen ser muy costosos o inexistentes. Además, los efectos negativos de las componentes parásitas se hacen más evidentes. Es por eso por lo que muchas personas usan estos amplificadores para subwoofers y o-woofers. De esta forma, podemos bajar bastante la frecuencia de corte porque la señal de audio ya no llega hasta 20 kHz, y si bajo la de corte, también puedo bajarla de conmutación. Existen muchas más topologías para la etapa del comparador, la etapa de potencia, la etapa del filtro, inclusive añadiendo realimentación, pero lo que les enseña cubre gran parte de lo que deberían saber para entender cómo operan estos amplificadores. Y si desean que aunde más en alguna etapa en concreto, déjenmelo en los comentarios. Por ahora les comento que en la siguiente parte explicaré el diagrama de este amplificador, haré las calibraciones respectivas y pruebas de funcionamiento observando a detalle qué ocurre con todas las etapas cuando las frecuencias de la señal triangular y de corte van cambiando y más cositas que se me vayan ocurriendo. Y para no perderse esa parte, les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.